Amigos, Ninel Conde nos cuenta el dolor tan grande que atraviesa una madre al no tener a su hijo cerca Con un triste mensaje, ella nos dio a entender por todo lo que estaría atravesando en este momento Te lo cuento hoy en Famous Close-Up, así que quédate hasta el final Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos que ha sonado bastante No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional Y es acerca de una de las actrices y cantantes mexicanas más favoritas y más sexys del momento a pesar de su edad Todas quisiéramos tener esa cuerpa Pero lamentablemente nuestra querida Ninel Conde en este momento estaría atravesando una situación bastante difícil Que implicaría no solamente distanciamiento a nivel emocional, sino también distanciamiento a nivel legal Así como lo escuchas, pues hace algún tiempo, hace algunos días, Ninel Conde nos dio a conocer Que ella habría perdido totalmente la patria potestad de su hijo Y que la única forma que tendría de comunicarse con el pequeño Emanuel de 5 años sería a través de videollamadas Las cuales pues también son monitoreadas por alguien que tenga que estar presente Ya que los tribunales consideran que Ninel Conde no es una buena influencia para el pequeño Emanuel De hecho todo esto lo hizo, lo hizo realidad y lo llevó a cabo Giovanni Medina Quien es el ex esposo de Ninel Conde dado Que ellos no terminaron en buenos términos Y este hombre pues buscó la forma de llegar a hacerle daño a Ninel Conde a través de su pequeño hijo De hecho Ninel Conde pues está buscando la forma de que su pequeño Emanuel conozca la realidad Cuando crezca y que conozca pues que ella está haciendo hasta lo imposible Por tratar de comunicarse con él y decirle lo mucho que lo ama y lo mucho que lo extraña Si no puede ser a través de una forma presencial o a través de una llamada con total privacidad Pues ella logró registrar este momento a través de su cuenta de Instagram Y tomar esta plataforma digital pues como una ayuda para que el pequeño Emanuel vea fechas De cuando se publicó, vea lo que realmente está pasando A través del siguiente mensaje, Ninel Conde nos hizo conocer Hijito amado, te escribo esto para cuando crezcas Aunque con argumentos falsos consigan medidas para separarnos Nunca destruirán nuestro amor Cuando crezcas sin duda entenderás el porqué de nuestra injusta separación Estoy segura que cuando seas padre jamás le hablarás mentiras a tus hijos acerca de su mamá Te amé, te amo y te amaré por siempre Oro para que Dios proteja tu corazón, te llene de amor y sus ángeles te rodeen Tus hijos, tus primos, tu hermana y yo te extrañaremos Y te amaremos infinitamente, tus tíos Recalco esa palabra en la que confundí Amigos, aquí ella en este mensaje pues dice acerca de unos argumentos falsos Que ella estaría diciendo al pequeño Emanuel Y es que ella nos ha hecho conocer en diferentes ocasiones y a través de diferentes medios Que Giovanni Medina le estaría empeñando en la cabeza al pequeño Emanuel A un punto que este pequeño de 5 años no quiera saber nada de su mamá Y es que recordemos que Giovanni Medina pues también nos ha contado Y nos ha dicho en múltiples ocasiones que él considera que Ninel Conde Pues es una mujer de la mala vida Ya que se la pasa de yate en yate, de hombre en hombre y de fiesta en fiesta Lamentablemente es un comentario un poco despectivo acerca de la mujer Y también lo deja a él muy mal parado como un machista Así como lo escuchan, esta sería la verdadera personalidad de Giovanni Medina Quien se quiere dar a conocer como una dulce paloma Pero amigos, Ninel Conde por supuesto Ella ha sido bastante también comentada en los medios Por una relación que ella sacó a flote el 5 de agosto también a través de su Instagram Mucha gente dijo que era una irresponsabilidad que ella sacara esta información a la luz Dado que se acabaría de enterar pues que ella ya no tendría como la potestad De ver y tener al pequeño Emanuel Ella respondió a los comentarios negativos diciendo que ella necesita seguir con su vida Y en este momento pues ella tiene a alguien que es capaz de apoyarla y de darle amor Que lamentablemente siempre habrán personas con una luz muy negativa dentro de ellos Que buscarán siempre el arroz negro tal cual fueron sus palabras Realmente les mandamos las mayores de las vibras positivas a Ninel Conde Para que pueda salir a flote con todo este tema No solamente a nivel emocional sino también a nivel legal Ninguna madre merece estar separada de su hijo Me encantaría saber qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios De parte de quién estarían si apoyan a Giovanni Medina o si apoyarían a Ninel Conde Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up